Essential Oils, ¿no? Con el uso de aceites esenciales. Ese es el método, ¿no? El uso de aceites esenciales. Sí, using esta parte, por si acaso, chicos, es que es muy complicado escribir ahí, por eso les estoy mostrando. Using, esta parte de acá, using Essential Oils, ¿no? Que también está en la lecturita. Essential Oils, ¿no? Con el uso de aceites esenciales, ¿no? También, chicos, deberíamos anotar, ¿no? El uso de masajes, baños, inhalaciones, ¿no? Porque es parte del método, ¿no? Entonces, chicos, ustedes van completando todo eso. ¿Está bien, no? ¿Qué les parece? Sí, ya no les doy tareita. Sí, trabajen ustedes. ¿Sí? Bien, chicos. Eso entonces en esta parte. El último, por ejemplo, es Holistic Medicine, ¿no? Esto hemos leído. No solo la enfermedad de colación de síntomas. No. Creo que hemos leído esa de acá, ¿no? Creo que usted leímos hasta el balón. Verdad, ¿no? ¿Nos quedamos dónde? Acá arriba. Y con los demás, claro, tienen razón. ¿Sí? A ver, rapidito lo iremos leyendo. Mariluz, a ver, empezaremos para acá. Hypnotherapy. Mariluz. Mariluz. Escúchala, Mariluz. Balboa Fabrizio. Vamos contigo, Fabrizio. A ti te veo mover. Vamos. Fabri. Hypnotherapy. ¿Profe, me escuchas? ¿Acceses? ¿Me escucho, profe? Ajá, te escucho bien. Te escuchamos bien. ¿Acceses de... Subconscious? Subconscious. The suppressed memories, emotions, or forget events. The producers can... Can... Obvious. Cool. Obvious. Obvious and stress as well as bring... ¿Cómo te pronuncias las mismas palabras? Attitudinal, emotional. Behavioral. Emotional. Attitudinal. 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 Atti... Bueno, dice que esto de la hipnosis, chicos, accede al subconsciente, ¿no? Para las memorias suprimidas, ¿está bien? Memorias suprimidas. Los que han visto intensamente, ¿cómo se llama? Memorias suprimidas, algo así, ¿no? Emociones y eventos olvidados. O eventos olvidados, ¿no? Forgotten events. Este procedimiento puede curar fobias, el estrés. También, ¿cómo trae cambios actitudinales, emocionales y conductuales? Behavior, chicos, es la conducta, ¿no? Behavior. La psicología. ¿Qué estudia la psicología? La conducta, dice, ¿no es cierto? La personalidad. Behavioral, ¿no? Dice, trae cambios actitudinales, ¿no? Emocionales y conductuales, ¿no? Vamos con nuestra compañera Melanie Melanie, aunque ya le... Ya leí yo, ¿no? La anterior semana. Reflexología. A ver, Melanie. ¿Qué estudiante? Ya. Reflexología. Practices, usan fingers and tools to bring pressure to speech points on their feet and hands can correspond to organs and teeth to earth, their body. The body, ¿no? Throughout the body. Ah, ya. Las personas que practican esto, esos son los practitioners, los que practican esta... No, no es disciplina, ¿no? Esta, este tipo de medicina alternativa, dice. Usan sus fingers, 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 dedos, ¿no es cierto? Por si acaso, chicos, fingers, únicamente, únicamente las, las, los dedos de la mano. No se refiere a los dedos del pie. Para los dedos del pie, chicos, ¿qué palabra utilizamos? Aquí está, ¿no? Finger es, bueno, los dedos exclusivamente de la mano, ¿no? Y toes son los deditos del pie, por si acaso, ¿sí? En español le decimos dedos tanto a los, a los de la mano como a los de los, de los pies, ¿no? Pero en inglés no, es diferente. Algo también que quisiera, en esta parte, ¿dónde está, dónde está? En esta parte, chicos, es esta, ¿no? Thumbs. Es un, es un dedito. ¿Saben cuál es thumb? Thumb. Bueno, thumbs, dice, ¿no? Son los pulgares. Así se llama, ¿no? Pulgares. ¿Saben cómo se llama el meñique? Pinky, ¿no? Pinky Promise. ¿Han hecho alguna vez? Pinky Promise, sí, ¿no? Bueno, hablando de los, de los nombrecitos de los deditos, ¿no? Bueno, creo que luego se llama simplemente dedo del anillo, ring finger, middle finger, dedo del medio, y el que indica, el índice, ¿no? Pero los que tienen el nombre más particular son el pulgar y el meñique, por si acaso, ¿no? Dice, utilizan los dedos y los pulgares. Dice, para aplicar, to apply pressure, dice, para aplicar presión, presión, presión. Un profe, recuerdo que dijo, ¿no? ¿Saben los chicos unidades de la presión? A ver, una unidad de la presión. Torricellis. Dos milímetros de mercurio, correcto. Torricellis, muy bien. Ajá, ¿no? Bares, ¿no? Bien, chicos, Newton sobre metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Hacen los pascales. Entonces, chicos, dice, para aplicar presión en puntos específicos de los pies y manos que corresponden a cada órgano, ¿no? A cada órgano directamente en el cuerpo. ¿Creen en eso? ¿Creen que en nuestras plantas de los pies tengamos puntos específicos conectados a cada órgano? Hay personas que sí creen mucho en eso, ¿no es cierto? Y habría que ver si existe relación, ¿no? Con los nervios, con las terminaciones nerviosas, ¿no? Que se tienen en las plantas de los pies con respecto al funcionamiento de los órganos, ¿no? De nuestro cuerpo. Bueno, de eso habla la reflexología, ¿estará bien así llamarla? Reflexología, algo así. No sé si alguna vez han escuchado hablar de ese tipo, ¿no? De medicina alternativa, ¿no? A ver, vamos con nuestra compañera Carmen. Carmen, este es más pequeñito, ¿no? Hydrotherapy, hydro. Bueno, viene de agua, ¿no? ¿No? Carmen, Carmen. Y uses, está apagado tu micro. ¡Oh, no me escuchas! ¡Carmen! Teacher, ¿cuál hay que leer? Hydrotherapy, hidroterapia. Yo se lo leo si quiere. Adelante, adelante. Adelante. Usa el agua en diferentes temperaturas y formas para terapéuticas. Pórposes. No, pórposes. Usa el agua. Usa el agua en diferentes temperaturas y formas. Eso, muy bien. ¿Para propósitos? Terapéuticos. Terapéuticos, ¿no? Chicos, esto por si acaso. ¿Hay algo? Hidroterapia. La única referencia que yo tendría es la de los Simpsons. Cuando la Lisa va a un sarcófago lleno de agua. Tal vez eso es hidroterapia. Ni idea, ¿no? Pero bueno, usa el agua, dice, en diferentes temperaturas, dice, ¿no? Bueno, con propósitos terapéuticos. Debe ser, ¿no? El agua. Uy, chicos, dicen que es muy bueno bañarse con agua helada. ¿Alguna vez lo han hecho? Con agua helada. Ni siquiera fría, nada más. O sea, fría. ¿No? Regula mucho, dice, ¿no? La presión cardíaca, la circulación de la sangre, ¿no? A ver, vamos con... Jan Carlita, vamos con el... Bueno, este de acá, ¿no? Lymph drain... Bueno, algo de drenar, ¿no? Therapy. Draining. Uy, a ver, ¿qué tal? Es un vocabulario muy extraño. A ver. Yo leería simplemente... Lymph, tal vez es el nombre. Drainage therapy. A ver. Adelante, Jan Carlita. Consiste of draining the black vessel. ¿Qué querría decir, no? Consiste en draining, chicos. A ver, busquen draining. Un cognado, tal vez, ¿no? De drenar. Draining. Pero ahora lo siguiente, a ver, busquen. Vasos linfáticos. Y me podrían decir, ¿qué es eso? ¿Qué es un vaso linfático? ¿Linfático? ¿Linfático? Linfático, dijeron, ¿no? ¿Qué querría decir, no? Bueno, bueno, dice que... Los vasos linfáticos, dice que son conductos por donde circula la linfa. Y la linfa es un líquido incoloro que está compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Son similares a las venas. A las venas. Ah, bueno, ya saben entonces. Los vasos linfáticos, ¿no? Dijeron. Drena, dice eso, ¿no? Ah, miren, qué interesante. Pero aquí, ¿qué pondrían en, por ejemplo, cuando hagan el ejercicio? Vamos a poner este tipo de medicina alternativa. El propósito, el propósito, drenar los vasos linfáticos, pero el método, el método, ¿cuál sería? ¿Cómo lo drenan? A ver, ese tal vez lo puedan dejar así, ¿no? Porque el método tampoco indica, ¿no? Y bueno, a ver, el último, chicos. Vamos con... No los estoy viendo bien, chicos. A ver, Josué. Vamos, Josué. Nataniel. Vamos, Nataniel. Holistic Medicine. No, Nataniel no me escucha, ¿no? Creo, o está con problemitas, ¿no? Ay, está me está escribiendo. Mi micrón no prende. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Katherine, vamos contigo. Katherine, vamos. Terminaremos esto. Teacher, Holistic Medicine. Build the patient as a world person, not just as a dessert or a collection of symptoms. Holistic practice. The honors pay attention to emotional, spiritual, nutritional, environmental, and religiously factors of the pain. Sometimes they can be introduced in medicine and alternative treatments. Treatment, ¿no? Miren, esto, chicos, de la medicina holística, ¿estará bien? Uy, chicos, no tengo idea de qué es algo holístico. A ver si lo revisan. No, varias palabras, ¿no? Ni en español las conocemos. Dice, ve a los pacientes, o bueno, al paciente, como una persona, pero dentro de un todo, ¿no? A una persona que es un todo. No solamente la enfermedad, o bueno, dice una colección de síntomas. Ve a la persona como un todo, dice, ¿sí? Los que practican esto, la medicina holística, ponen atención a lo emocional, a lo espiritual, a lo nutricional. Y bueno, dice environmental, el entorno, ¿no? El entorno. Environment es medio ambiente, por si acaso. El entorno, ¿no? El estilo de vida, lifestyle, ¿no? Lifestyle, estilo de vida. Factors of the patient, ¿no? Como factores de los pacientes, ¿no? A veces ellos combinan la medicina tradicional y los tratamientos alternativos, dice, por si acaso, ¿no? La medicina holística, por si acaso, ¿qué tal, no? Interesante, ¿no? El artículo que acabamos de revisar. Creí que ya lo habíamos hecho. Bien, chicos, entonces sería en este caso, en estos dos casos, o... No, creo que se puede, ¿no? En algún caso, si es que no tenemos la información necesaria, lo dejan así. Pero ese cuadrito lo van a terminar, ¿no? Con las 11 medicinas alternativas que acabamos de revisar. ¿Esa parte, chicos, se entendió del cuadrito? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? La medicina alternativa o el tratamiento. ¿Cuál es el propósito y cuál es el método que utiliza, ¿no? Para tratar. Vamos, chicos, a ver, continuemos. ¿Qué tal son artículos, dice, interesantes? Bien, chicos, words that end in I-C and A-L are adjectives. Dice, las palabras que terminan en la letra I-C y en la letra A-L son adjetivos. Adjetivos, ¿no? Y esto también es muy, muy importante, chicos. Adjetivos, recuerden que los adjetivos, los adjetivos son palabras que cambian el estado de los sujetos, ¿no? Adjectives, ¿no? Los adjetivos son palabras que cambian el estado de los sujetos o nos dan una mejor idea de lo que es el sujeto. Los nombres, los sujetos, los sustantivos, si prefieren, ¿no? Adjetivos, tantos adjetivos, tall, alto, se me ocurre short, bajo, old, viejo, young, etcétera, etcétera, ¿no? Big, small, tantos adjetivos, ¿no es cierto? Recuerden también, chicos, que el adjetivo va delante de los sujetos, siempre va delante de los sujetos. En español, chicos, decimos auto rojo, auto rojo. En inglés esto es incorrecto. ¿Cómo se dice en inglés, chicos? Car red. No, no es cierto. La adjetiva corre red car, ¿no es cierto? Red car. En español decimos vestido azul, vestido azul. En inglés, ¿cómo sería? Blue dress. Blue dress, ¿no es cierto? Entonces, chicos, en español creo que categorizamos a los adjetivos en calificativos, demostrativos, ¿no? Adjetivos, creo que recuerdo algo así de mis clases de literatura, ¿no? Adjetivos calificativos, adjetivos demostrativos, y creo que había más, no recuerdo muy bien. Pero en inglés, chicos, en general, simplemente se llaman adjetivos. Y dice, chicos, bueno, estos son los adjetivos, por si acaso, alto, bajo, mayor, joven, grande, pequeño, etcétera, etcétera. Estos son adjetivos. Dice, chicos, que en la lecturita tenemos palabras que terminan en la I y la C, la AL, y bueno, representan adjetivos. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, emotion, y esto también es interesante, chicos, atiendan. Estas palabras son derivadas de otras. En realidad, chicos, tenemos la palabra emotion, emotion, que es emoción, ¿no? Emoción. Pero al adicionarle estas letras de acá, emotional, se transforma, dice, en adjetivo. Sí, se transforma en adjetivo. Emotional, por ejemplo, ¿no? Desórdenes emocionales, en este caso, ¿no? Desórdenes, en ese caso, es el sujeto. Desórdenes. Pero emocionales ya son, ya es el adjetivo, ¿no? Que cambia el estado del sujeto. En este caso, desórdenes. Pero desórdenes, ¿de qué tipo? ¿Desórdenes conductuales? ¿Desórdenes qué? Emocionales. Entonces, ah, ya tenemos una mejor idea de lo que el sujeto nos está representando. Vamos a ir un poquito más atrás, chicos, un poquito más atrás, para que entiendan ese concepto de los adjetivos. Ya les dije, car, auto. Ustedes se imaginan diferentes autos, diferentes marcas, tamaños, modelos, colores. Ese es un sujeto, auto. Pero si nosotros le antecedemos un adjetivo como, por ejemplo, old, que es viejo o vieja, ya tenemos otra idea de lo que es el auto. Old car, un auto viejo, un auto antiguo, de repente, ¿no? Un clásico podría ser. Cambia el adjetivo, el estado del sujeto. Si yo les digo girl, girl, es una muchacha, una chica, ¿no? Se imaginan miles de chicas, de diferentes tamaños, de diferentes, bueno, estatura, que sería lo mismo, ¿no es cierto? Tal vez con el pelo de diferente tipo, etcétera, etcétera. Pero si nosotros antecedemos un adjetivo como tall, por ejemplo, que es alto o alta, tenemos una mejor idea. Ya dice tall, girl, una muchacha alta. Entonces, chicos, así trabajan los adjetivos, por si acaso. Sí, cambian el estado del sujeto. Sí, o le dan un mayor significado al sujeto. Y recuerden que siempre va primero el adjetivo y al final el sujeto. Por si acaso, podríamos tener un conjunto de adjetivos. Soul, thin, and beautiful. You are beautiful and beautiful girl. ¿Qué les parece? Dice una muchacha alta, delgada y hermosa. Varios adjetivos, ¿no? Varios adjetivos. Sí, y al final recién está el sujeto. Entonces, chicos, acá, por si acaso, esto primero tiene que quedar claro para entender que estos otros adjetivos, pero noten que proceden de otras palabras, porque emotion, solito emotion, chicos, lo voy a borrar. Esto es un sujeto. Emoción es un sujeto. Pero dice que al terminar con esa letra A y L, con esas letras, se transforma en adjetivo. Emotional, ¿no? Y esto ya va más allá, por si acaso, ¿no? Antes, en cursos inferiores, bueno, trabajaban de esta manera, ¿no? Adjetivos y sujetos. Pero noten que algunos adjetivos parten a partir de otras, o vienen a partir de otras palabras en sí. A ver, ¿qué tenemos? Find in the text adjectives that have the success I see in I L. Copy them under now, they modify, ¿no? Dice, chicos, encuentren, dice en el texto, los adjetivos que tienen los sufijos. Chicos, ¿qué es un sufijo? El lenguaje se lleva, ¿no? Un sufijo y prefijo. Ah, ya sé. Pre es antes, ¿no? Sufijo es después. Así lo vamos a resumir, ¿ya? Sufijos, los que vienen después, que terminan, dice, en estas letras, ¿no? Cópialos y luego copia el nombre. Aquí está, chicos, lo que les acabo de decir. El sujeto de aquellos que están modificados, ¿no? Acá deberíamos escribir emotional. Acá, a ver, lo voy a congelar. ¿Dónde está nuestro? Acá. A ver. Ay, ¿qué les parece? Recién están entrando, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Me imagino que en el artículo, a ver, vamos a ir por orden, ¿no? Pero vamos a trabajar con este, el que ya vimos. El adjetivo es, en este caso, emotional, ¿no? Emotional. Emocional. Pero, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene? De un sujeto. ¿Cuál sería el sujeto en este caso? Emotion. Ese es el sujeto. ¿No? Y nos pide que encontremos, de igual manera, el adjetivo y de dónde procede ese adjetivo, ¿no? Tenemos en la lecturita, dice que hay varios. A ver. ¿Dónde está? Ah, estamos en la anterior, ¿no? A ver, desde arriba. Alternative medicine. Tengan mucho cuidado con las terminaciones, ¿no? ¿Cuáles eran las terminaciones, chicos? I see. A y el, ¿no? A y el, ¿no? Entonces tenemos alternative medicine is any kind of medical treatment that is not conventional, ¿no? Termina en IL. ¿Pero de dónde viene? Viene de convention, ¿no? Y el adjetivo sería conventional. Dice que son adjetivos. Entonces, acá anotamos conventional. Uy. Conventional. ¿Y de dónde viene? De un sujeto. Que en este caso va a ser convention. Que sería convención, ¿no es cierto? A ver, en español, chicos, analicen eso. A ver, la convex... Ay, ya se me fue. La... De cómics, ¿cómo se dice? La convención. La convención, ¿no? La convención de cómics. Ahora, decir... La convención estuvo muy convencional. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No? Convencional. Ya se transforma en adjetivo, ¿no? Ya tenemos ahí un adjetivo, entonces. Ustedes vayan buscando de igual manera, chicos. A ver, ¿qué más tenemos? Many different kinds of alternative procedures are practiced, different cultures, this practice, traditional, ah, traditional, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Tradition. Tradition, ¿no? Y el adjetivo, traditional, ¿no? Ya, pero ahora solo estamos viendo los Aili, Aili, Aili. Debe haber con el que nos acaban de decir, ¿no? Treats, stress, anxiety, essential, chicos, essential, ¿no? But inhalation, ¿no? Reliefs, inserting, energy, effort, nada, ¿no? Emotional, otra vez, ¿no? Developed, remedies, extracts, nada, ¿no? No, no nos aparece. A ver, ¿dónde está? Uy, no, ya, ya lo perdí. Bueno, tienen que buscar esas palabras. Quiero encontrar una palabra, esta por si acaso, ¿no? La que nos dice que termina en IC. IC. Las que hemos encontrado son AL, ¿no es cierto? Con Aili. Me dicen, sí, si la encuentran, me dicen, me dicen. Terapeuti. Terapéutic, ¿no? Terapéutic. Therapy es terapia, es el sujeto. Terapéutic es, en este caso, el adjetivo, ¿no? Estamos como los cipisapos. Sí, therapeutic. ¿Qué más tenemos? A ver por acá. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál? Perdón. Specific. Specific. Sí. ¿Dónde está? ¿En qué tipo de...? Reflexión. A ver. Reflexión allí. Apply specific. No, ese es un sujeto. Es un sujeto específico, dice, ¿no? Lymphatic. Lymphatic. Y cuál, linfático se dice, ¿no? Linfático. Sí, ese es un sujeto. Es un sujeto, porque es vasos linfáticos. Todo eso es un sujeto. Los vasos linfáticos. No hay. Bueno, están más los emotional, spiritual, nutritional, ¿no? Todos los A.L. Treatments. Ya. Entonces, solamente esos, ¿no? Sí. De verdad, no encuentro chicos. A ver. Traditional. No. Emotional. Inhalation. Qué fuerte. Qué extraño, ¿no? Aquí está, pues. Quiropractic. No. Quiropráctica. No. Tal vez holistic. Pero cuál será el sujeto. Ya. Entonces, solamente no nos vamos a hacer problemas. Solamente los que terminan en A.L., ¿sí? Pero esa idea, chicos, de que se transforman en adjetivos algunos sujetos, no deben olvidar, ¿sí? Hasta donde encuentren, chicos. Si encuentran los 10, los 10. Si encuentran 6, 7, los 7, ¿no? Obviamente no 2 o 3, ¿no? Hay más, por si acaso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Adjetivos, chicos, por favor. Y otra cosa, ¿no? Que también sería bueno ir recordando. Para describir, por ejemplo, el cabello. Para decir que una persona, a ver, les voy a mirar a las señoritas especialmente. Para decir, ah, Yasuko, por ejemplo, tiene el cabello cortito, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo digo, chicos? ¿Cómo describo su cabellera? Que ella tiene una cabellera bonita, hermosa, corta. Es lácea, ¿no? Yasuko creo que es un poco lácea, ¿no? Lácea o tal vez la tiene un poco ondulada o tal vez rizada, ¿no? Entonces tiene un orden, chicos. Y no solamente el cabello. Es una, es un ejemplo nada más, ¿no? Ella tiene el cabello oscuro, láceo, hermoso, corto, ¿no? Podríamos decir largo, rizado, ondulado, wavy, curly. Existe un orden de los adjetivos, por si acaso. No es simplemente decir, es así, 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 así. Y bueno, esto se lleva en un tema exclusivamente de adjetivos. Con los ojos pasa lo mismo. Ella tiene los ojos, o bueno, él tiene los ojos grandes, verdes, cafés, negros, bonitos, redondos, rasgados, qué sé yo, ¿no? Entonces, chicos, también tiene un orden, por si acaso, los adjetivos, ¿sí? ¿Cuál va primero? O por ejemplo, va, si es nuevo, si es antiguo, si es grande, si es pequeño, ¿no? Entonces, eso también es, chicos, muy, muy importante. Ya va haciendo referencia a esto de los adjetivos. Continuamos. ¿Qué más? Modify. ¿Conoces alguno de estos tratamientos de medicina alternativa alternativos? ¿Conocen alguno de estos tratamientos médicos alternativos? ¿Conocen, chicos? Algunos, ¿no? Algunos de los que hemos mencionado. Acupuntura, por ejemplo, creo que sí he escuchado alguna vez en una serie, ¿no? Pero que lo haya visto, que yo lo haya, haya estado presente en ese tratamiento, creo que no. ¿Alguien por eso les preguntaba? ¿Alguien por si acaso, tal vez? La herbaterapia, creo que todos, ¿no? Todos con las hierbitas, ¿no? Bueno, compare your answers with your classmates. Compara tus respuestas con tus compañeros, ¿no? Sería casi tal. Yo conozco esta, 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 ¿no? Y a ver, ¿tú cuál? Esta, 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 ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Write your opinion about one of the kinds of medicine from the text. Eh, chicos, dice, escribe tu opinión acerca de los tipos de medicina, ¿no? Del texto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Qué tal? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿No? Cada uno tiene su criterio diferente, ¿no? También lo vamos a dejar. Pero en esta parte, chicos, eso es lo que nos pide. Quisiera un espacio un poco más grande para que podamos ir escribiendo, pero una línea parece que entra acá, ¿no? Learning more project, ¿no? What kind of alternative medicine would people from your family use? ¿Qué tipo de medicina alternativa usaría tu familia? Eh, usaría tu familia, ¿no? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Sí, ¿no? Está bien. Hay varios, ¿no? De los que podríamos elegir. Y bueno, tal vez estamos relativamente familiarizados. Bien, chicos. Vamos con libertad. Vamos contigo, libertad. Practice with a classmate. Underline the words that relate to the five senses. Uy, chicos, ¿qué tal? Practica, dice, con un compañero y subraya las palabras relacionadas con los cinco... Sentidos. Sentidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Desde primaria, ¿no? El sentido del gusto, olfato. ¿Qué más? Vista. Vista. Tacto. Y un hito más, ¿o no? ¿Ya son los cinco? ¿Qué más? Uy, que estamos mal, ¿no? A ver, vista. El del oído. Oído. Ay, cómo. Uy. El del oído. A ver, chicos, se nos fue, ¿no? Bien. ¿A quién le dije? ¿Quién era nuestra compañera? Libertad. Libertad. Tú vas a ser Lucy. Y nuestro compañero Iván va a ser Sam. Vamos, Iván, tú eres Sam. Yo soy Sam, tipo, como en la peli. This cake. This cake tastes fantastic. ¿Sigo por qué? No, nuestra compañera Lucy, que se llama Libertad. It looks good, too. It sounds like lemon. Is it a lemon cake? I guess there are some good presents in this restaurant. This is a nice place. Place to the music. Sounds incredible. The band. That's playing. Libertad. ¿Estamos bien? Creo que estás apenas. Libertad. O estás con problemas de señal. ¿Me escuchas? Ahora sí. Dale libertad. The band that's playing is very popular. Popular. Sam. I am called. Did you feel that blue grace? Some. It's. It's the. The. The conditioning. Conditioning. That is. Behind you. Behind you. I see. Eso, Sam. Chicos, algo, por si acaso, y siempre, desde la anterior semana que los estoy escuchando leer, no, es un poco complicadito, porque, por ejemplo, el vocabulario que hemos aprendido o que hemos visto en la, en lo de la medicina alternativa, sí es complicado, sí es, porque no son muy comunes de pronunciar, no, incluso tienen una entonación muy diferente, ya, pero también, chicos, veo palabras, no estoy haciendo referencia a nuestros compañeros específicamente que acaban de leer, sino a todos en general, sigo escuchando, no, por ejemplo, siguen diciendo boot, no, están diciendo boot, no, en algún caso oí también a esto decir white, white, no, por la pronunciación también, no, les dije que las palabras que terminan en ing no se pronuncia la letra g, no es playing, no, es simplemente hasta la n, playing, playing, nada más, no, but, with, no, entonces igual con esta palabra estoy encontrando ver esta, esta, por ejemplo, no, algunos errores en la pronunciación, hay que trabajar exclusivamente, chicos, por eso queremos terminar ya nuestro, nuestro libro, ya por si acaso, vean entonces qué es lo que dice, this cake tastes, tastes, fantastic, este pastel, esta torta, este qué, qué, tastes, chicos, sabe, pero no de saber, de conocer, no es cierto, sino de, de qué, de dónde viene, de saber, del sabor, del sabor, del sabor, correcto, y por qué tiene una S, porque en realidad es taste, nada más, la S es por la tercera persona, dice el pastel, el pastel es algo, no, por eso tastes, el pastel sabe fantástico, no, sabe fantástico, yes, it looks good too, sí, este se ve bien también, el too, chicos, recuerden que acá lo vamos a interpretar como también, pero también quiere decir demasiado, el too, no es cierto, Sam, it smells like lemon, smells, smell, smell, perdón, sentir, sentir, smell, chicos, no, los perritos, los abuesos, es el verbo, eso, muy bien, oler, no, este huele como, como limón, ah, chicos, este like, por si acaso, se entiende mucho también, como, como, qué les parece, qué les parece esta siguiente expresión, I want to be, I want to be, I want to be like you, quiero ser como tú, ese like, chicos, aquí no está funcionando como gustar, por si acaso, no, está diciendo como tú, yo quiero ser como tú, no, yo quiero ser como tú, like you, como tú, no, bien, chicos, dice huele como a limón, is it a lemon cake, es un pastel de limón, y Lucy le responde, yes, there are, chicos, there are, ¿qué significa there are? Hay, hay, existe, hay, de existir, de haber, pero en plural, there are some good desserts in this restaurant, hay, existen algunos buenos desserts, chicos, es un falso cognado, por si acaso, dessert, es un falso cognado, ¿qué parece que dice, chicos, dessert? Desierto, no es cierto, pareciera, nos quiere engañar, es un falso cognado, postre, pero chicos, les cuento que la palabra desierto es así, dessert, ¿no? Este sí es un cognado, pero esta de acá es un falso cognado, por si acaso, ¿no? Dice, hay, eh, algunos buenos, eh, postres en este restaurante, Sam le dice. Los tres en el restaurante. Perdón, perdón. Señorita, adelante, señorita, está bien, está muy bien. ¿Nada? Oh. No, es que creo que se retrasó porque mi internet está muy lento. Ay, 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 ahora sí, ¿no? Hay, dice, algunos buenos de postres en este restaurante, ¿no? Sam, this is a nice place, too. Este too, también, ¿no? Este es un bonito lugar, place. Este es un bonito lugar también. Bien. The music sounds incredible. La música suena increíble. ¿A qué sentido? Bueno, ya se están imaginando, ¿no? Looks good, por ejemplo, a la vista, ¿no? Se ve bien. Smell al olfato. Huele bien, huele a limón. Sounds incredible. Suena increíble. Al oído, ¿no es cierto? Al oído. The band that's playing is very popular. La banda que está tocando es muy, es muy popular, ¿no? Es un cognado muy evidente. ¿Qué pasó? Popular, ¿no? Bueno, I'm cold. ¿Qué significa, chicos? I'm cold. ¿Tengo? Sí, frío. Frío. Tengo frío. ¿No? I'm cold. Do you feel that cold breeze? Ah, miren qué breeze. Tropical, the island breeze. ¿No? La isla bonita. Tengo frío. ¿Sientes como una brisa? Dice, ¿no? ¿Sientes esa brisa? Oh, Sam, dice. Ah, feel. Es el verbo sentir. En este caso, ¿qué sería, chicos? ¿El tacto? ¿Tal vez? Sentir. Puede ser, ¿no? Dice, oh, Sam, it's the air conditioning that's behind you, ¿no? Es el aire acondicionado que está behind. Behind, behind. ¿Cómo, cómo? Debajo. Ah, ah, eso es under. Detrás. Detrás. Eso. Es el aire acondicionado que está detrás de ti. Y Sam le dice, ah, ahí sí. Oh, ya veo, ¿no? Ya veo. ¿Listo? ¿No? Entonces, chicos, las palabras que están subrayadas corresponden a los cinco sentidos. Siempre tenía esa duda, chicos. ¿Veían los caballeros del zodiaco? ¿O ven los caballeros del zodiaco? ¿Los conocen? Dicen el séptimo sentido. ¿Cuál era el séptimo sentido? No entendí. ¿Y cuál era el sexto, no? Además. El sexto es el de las mitas, creo. Es el de la intuición. Es el sexto sentido. Y el séptimo. Bueno, obviamente les estoy hablando de un, de un anime, ¿no es cierto? De, de los caballeros. Pero bueno, a ver el séptimo sentido. Bien, chicos. Lux, no olviden que se relaciona, ah, desde acá, taste. Taste, el gusto, ¿no? Taste, se refiere al gusto. Looks, a la vista, porque dice que se ve bien. Uno ve por los ojitos, ¿no es cierto? Smells, huele a limón, como a limón. Entonces, el olfato, ¿no es cierto? Sounds incredible, suena increíble. Estamos haciendo referencia al oído, ¿no? Y finalmente, feel. Este sería, chicos, el tacto, ¿no? One, two, three, four, five. Ahí estarían los cinco sentidos, chicos, ¿sí? ¿Qué más? Copy the underlined words from the previous exercise. Chicos, copien acá las, las palabras que acabamos de ver, las subrayadas, las subrayadas. En este caso, ¿cuál sería el primero? Taste, ¿o no? Chicos, ¿o looks? Yo escuché taste. Looks, pero bueno, a ver, atiéndanme. Solo vamos a escribir así, look, porque looks está en tercera persona. Simplemente look, mirar. Luego, chicos, ¿taste? Taste. Taste. Luego viene smell. Smell. Luego, ay, no veo, chicos. A ver, ¿qué tenemos? Eh, looks, taste. Ah, sounds, ¿no? Eh, ¿dónde está sounds? Ah, aquí, me olvidé una ahí. Sound. Sound. El sonido. Y feel, ¿no? Sentir. How do you feel? I feel good. Feel. Feel, feel, feel. Sentir, ¿no? Esas son las palabras que hemos, eh, que están relacionadas con los cinco sentidos, ¿no? Listo, chicos. Muy, muy bien. Están, chicos, con una S, al final, la mayoría de estas, porque está hablando en tercera persona, ¿no? Para decir que esto se ve bien, decimos looks. Para decir que esto sabe bien, decimos tastes. Para decir que algo huele bien, algo. Tercera persona, smells. Sounds. Feels. ¿No? Tercera persona. Bueno, recuerden, esto vimos o recordamos con la primera condicional. Listo, chicos. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más actividades? Copy, copy. No. Next one. Oh, ¿qué tal? Ah, vean. Match. Match the words to the illustrations according to their meaning. Emparegen, emparegen, relacionen las palabras con las ilustraciones de acuerdo a su significado. Meaning, significado. Sound, chicos. Obvio, ¿no? La radiecita, ¿o no? O no. Look. ¿Qué miramos? ¿La tele? No. Ah, no. One, two, three, four, five. La mujer. La muchacha, tal vez. Taste, sentir. O bueno, probar, perdón. El pastel, ¿no? Feel. Feel. Sentir al bebé, tocar al bebé. Smell, oler el cafecito. Oler el cafecito. Sí, ¿no? Sound, la radio. Look, sería entonces la muchacha. Ah, ya sé. Mirar una muchacha bonita, una muchacha atractiva, tal vez, ¿no? Puede significar eso. A ver, entonces quedaría más o menos así, ¿no? A ver, sound. Bueno, vendría acá directamente, ¿no? Emparejarse. Una muchacha bonita. Taste, el pastel de probar, ¿no? Feel, sentir a un bebé. Smell, el olor de un cafecito, chicos. Sí. Ahora con este frío, ¿no? Necesitamos un cafecito bien calientito. Ustedes ya pueden tomar café, ¿no? ¿Cierto? O sí pueden. Algunos niños me dicen, yo tomo café. Me dicen, ¿cómo van a tomar? Son pequeños. No deben tomar café. Bien, chicos. Ahí están las imágenes con las palabras relacionadas con los cinco sentidos, ¿no? Taste, look, feel, smell, sound, ¿no? Sound, sonido. Bien, chicos. Continuamos. ¿Qué más tenemos? You burn more calories sleeping than watching TV. Uh, television. ¿Qué les parece? A fact. ¿Qué significa, chicos? A fact. Lo anotaremos. Tienen que anotarlo. Porque a lo largo del libro hemos tenido varios de estos. A fact. Un hecho, quiere decir, un hecho. Un hecho, dice, es que tú quemas más calorías sleeping, al dormir, que cuando estás viendo televisión. ¿Será cierto? Quemamos más calorías al dormir. Que al ver televisión, dice, ¿no? Un hecho. Bueno, ¿será cierto o no? Lo vamos a. A ver, lo vamos a dejar ahí. Bien, chicos. Acá. Ahora sí les toca. Eh, what do these words related to, ¿no? Eh, ¿a qué están relacionadas estas palabras? Write, feel, smell, look, taste, sound. Escriban sentir, oler, mirar, mirar, ¿no? Eh, probar y escuchar. La apariencia, chicos. ¿Con qué sentido está relacionada? ¿Con qué sentido está relacionada? Experience. Luke. Luke. Sí, tienes razón. Con el hecho de ver a alguien, ¿no es cierto? Oh, qué atractivo, qué atractiva, ¿no? Qué simpática, se ve muy bien. Dicen, ¿no? La imagen entra por los ojos. Dicen, no, el producto entra por los ojos. Entonces, vamos a decir, look. Aroma. Por supuesto. No. Mel. ¿No? Bite. Bite, chicos. Bite, ¿saben qué es bite? Morder. Morder. Eso, morder. ¿Con qué está relacionado el hecho de mover? ¿Con probar? Taste. Taste, ¿no? Taste. Ah, no. Probar. Sí, puede estar bien. ¿Qué es un buquet? A ver, busquen, busquen. Bien, a ver, vamos. Trabajen, chicos. Trabajen, trabajen. Continuaremos. Bien, chicos, nuevamente. Listen, match and complete. Escuchen, emparejen y completen. Hay que completar todavía acá. Podemos emparejarlo, chicos, con una flechita. No hay problema. Emparejenlo con una flechita. Primero, ¿no? Luego tenemos que completar. Si ustedes dicen, a ver, the cake, me imagino que es smells, sounds, no creo. El que que suena, no creo, ¿no? Se ve, podría ser. Tal vez de repente dice se ve. Decimos looks y acá tenemos que completar, ¿no? Completar. Vamos, chicos. A ver, vamos, vamos. ¿Dónde está nuestro, nuestra pista? Vamos, chicos, atentos. ¿Listos y listas? Vamos. Exercise 5C. This cake smells wonderful. This perfume smells like roses. This coat looks new. This radio sounds good. This coat feels very soft. Nuevamente, nuevamente. Exercise 5C. This cake smells wonderful. This perfume smells like roses. This coat looks new. This radio sounds good. This coat feels very soft. ¿Unita más o ya la tienen, chicos? Una más. Unita más, claro. Una más dicha. Vamos, vamos, chicos. Eso, vamos, vamos. Una más. Exercise 5C. This cake smells wonderful. This perfume smells like roses. This coat looks new. This radio sounds good. This coat feels very soft. La última, no sé si dice soft. This coat feels very soft. O son bien suaves, algo así. A ver. Unita más. Exercise 5C. This cake smells wonderful. This perfume smells like roses. This coat looks new. This radio sounds good. This coat feels very soft. Ajá. Sí, creo que sí. This is soft. Ya. A ver, chicos, ¿qué tal? A ver, levanten las manitos. Quienes ya lo tienen completado. Uy, eso, chicos, biencísimo. Vamos, ¿dónde está nuestra compañera Adriana? Vamos, Adri. Ya, el primero es the cake smells wonderful. Wonderful. Wonder woman. Wonderful, chicos. ¿Estamos bien? Wonderful. Maravilloso. Maravilloso. Por si acaso, también es un adjetivo. Este pastel huele maravilloso, ¿no? Maravilloso. Wonderful. Adriana, muy bien. Alejandro, this perfume. This perfume smells like rose. Roses, eso. Este perfume huele a rosas, ¿no? A rosas. Bien, Alejandro. Arami. This coat looks new. Looks new. Ajá, está muy bien. Ay, no lo estamos emparejando. No, the cake smells wonderful. The perfume smells like roses. This coat looks new, ¿no? Este abrigo se ve nuevo, ¿no? Se ve nuevo. Bien, Arami. Katerin, Katy. This radio sounds good. This radio sounds good. Good, good, good. And finally, Ah, ellos han bajado sus manitos, ¿no? Ah, ya lo han bajado sus manitos, ¿no? This radio sounds good. This coat feels very, ¿conocen esta palabra? Soft. Soft. Soft, ¿no? Ni vea soft, había un producto, ¿no? Suave, ¿no? Este abrigo se siente muy suavito, muy suave, ¿no? Bien, chicos, muy, muy bien. Continuamos entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hemos grabado? Ay, sí, más bien. Vamos, continuaremos. ¿Qué más tenemos? Project. Uy, tantos proyectos y creo que no hemos hecho ni uno. Work in groups and make five sentences with words from exercise for C. Trabajen en grupos, dice, y hagan cinco oraciones con las palabras. Del ejercicio 4C. ¿Dónde está ese ejercicio? For C. Claro, con esas de acá, chicos, ¿qué tal? For C. Trabajen en grupos, dice, ¿qué tal? Five sentences. Sí, hagan ustedes, chicos, cinco oraciones. A ver, hagamos con un hit, a ver. Son los cinco sentidos nada más. A ver, ¿con cuál hacemos? Con el perfume podríamos hacer, con una mordida, con una bebida tal vez, la fragancia, el ruido. A ver, ¿con ruido hagamos? Con ruido un ejercicio. ¿Qué les parece? A ver, that noise. That noise, ese ruido, ¿no? Noise, estamos utilizando por si acaso este de acá. Noise, ¿no? Dice, utilicen cinco de ellas, ¿no? Un hit a ver, haremos conmigo y luego ustedes hacen las otras. Ese ruido, sounds, ahí está la palabra clave, ¿no? Ese ruido suena, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué les parece? Nada más. Ese ruido suena scary. ¿Peligroso? Ah, puede ser dangerous, ¿no? Podríamos decir dangerous. Suena peligroso, ¿no? A ver, ese sonido parece que el gas está escapando. Ese sonido parece peligroso. No podría ser. Está bien. O, ¿cuál era la primera idea? Scary. Scary. De miedo, ¿no? O sea, da miedo ese sonido. Esos sonidos dan miedo. Suenan a miedo, ¿no? No, tengo miedo. Nada más. Utilicen ustedes el eco, ¿no? No sé, podrían decir, el eco suena, no sé, gracioso, podrían decir, porque repetimos las palabras, ¿no? Eh, la apariencia de esa persona se ve, ¿no? Looks, podrían decir, ¿no? Bueno, simplemente son ideas. Dicen cinco oraciones nada más y noten el espacio está muy, muy grande, ¿no? Hagan ustedes, van a ser chicos, todo esto voy a recoger la siguiente semana por si acaso. Voy a recoger libros la siguiente semana, así es que tienen nomás tareita para trabajar. ¿Listo? Bien. Estamos bien, ¿no? Cinco oraciones, solo dice cinco. Ah, miren, ¿qué más dice? No solo es eso. Illustrate each sentence. Dibujen cada oración. Ah, con razón, pues chicos, está con un espacio largo. A ver, si tuvieran que dibujar esta oración, ¿cómo lo harían? Ahí está, dibujen. ¿Qué harían? No sé. Dibujaría a una persona, a una persona que está escuchando algo muy, muy feo y se asustó, ¿no? Algo así, se desmayó. Bueno, tiene miedo, está temblando, ¿no? Tienen que dibujar, dice. Ya, como son solo cinco, dibujen chicos, tienen que dibujar. ¿Listo? Tienen que dibujar. ¿Qué más? Más abajo. Complete with the correct words. Completen con las palabras correctas. ¿Cuáles son esas palabras? Feel. Feels. Tercera persona. Look. Tercera persona. See. Otra vez, see. Smell. Smells. Tastes. A ver, chicos, vamos, trabajen. Y vamos a ir preguntando uno por uno. Do you, that man over there. Ok. Hombre allí. Justo allí. Y a ver, el primero les voy a ayudar, ¿sí? Con el primero. Y el último. Bueno, did you, did you look? Viste a ese hombre allí, over there, allí. Viste a ese hombre allí. No podría ser oliste, ¿no? O escuchaste, ¿no? Viste a ese hombre allí, ¿no? Vamos. This perfume. Smell. Ahí, chicos, tenemos que decidir. ¿Será smell o smells? Smell. 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 Dice, este perfume. Este perfume es algo, es it. It es tercera persona. Y en tercera persona, agregamos una S. This perfume smells fantastic. Este perfume huele fantástico. Bien, chicos, vayan tachando, vayan, vayan trabajando. Allison. No, Allison. Shumar. Ah, lo ha bajado. Arami. I don't feel well. I don't feel well. I think I'm getting cold. No me siento bien. Creo que me estoy resfriando. Creo que me estoy resfriando. Get cold es resfriarse. Getting a cold es enfermándose, resfriándose, ¿no? Eh, Nathaniel, they could. They could smell, smells, my birth when it was coming into the house. Into the house. They could smell nada más. Porque cuando decimos they, son ellos, ellas. Entonces, y además estamos utilizando el modal could. Entonces decimos simplemente smell. Chicos, tenemos el smells y el smell, ¿no ve? Chicos. Ya sí, sí. Ah, ya hemos usado el smells. Acá simplemente smells. They could smell my perfume when I was coming into the house. Ellos pudieron oler mi perfume cuando yo estaba viniendo a la... No sé qué dice aquí. ¿Casa? Bueno, muy bien, Nathaniel. Vamos con Belén. This material. Yeah, this material feels very soft. It's silk. It's silk, ¿no? Don't tell me that this is. Ahí está. This material, feel or feels? Feels. Feels, ¿no es cierto? Tercera persona. Porque dice este material. Este material es algo. Es eso. Tercera persona. Por eso feels, ¿no? This material feels very soft. Este material se siente muy... Suave. Se siente muy suave. It's silk. ¿Qué material, chicos, será silk? Seda. 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 Muy bien. El de los gusanitos, ¿no ve? Seda. Seda, seda, seda. Neisa, recién acercándome que otro, chicos. A ver. Continuamos con... Nataniria participó. Luego... Adriana. Vamos, Adri. Luego Miguel. Adriana. And she doesn't do without her classes. Without her classes. ¿Cuáles nos faltan, chicos? ¿Es mucha, teacher? She doesn't. Sí. Sí. Chicos, a ver, están tachando, ¿no? Las que estamos utilizando. ¿Cuál falta? Sí. Sí. Looks. Sí. ¿No podríamos utilizar looks? No sé. There aren't. ¿Cuál, cuál, cuál? El sí. Sí. En dos veces sí. Ah, claro. She doesn't see. Ella no puede ver. Ella no ve sin sus lentes. Claro que sí. Ah, ahora sí. She doesn't see. ¿Y dónde utilizamos el otro sí? Ah, arriba. Oh, está muy bien. Y finalmente, my girlfriend, mi novia. Looks. Looks. Tercera persona. Mi novia es ella, ¿no es cierto? Tercera persona. Mi novia se ve fantástica. Into, aquí debería ser, ¿no? Hair new dress. Into, chicos, aquí. Into, una O tienen que aumentar. ¿No? Más o menos quiere decir, mi novia se ve fantástica dentro de su nuevo vestido. Pero, obviamente, no estamos dentro de un vestido cuando lo usamos, ¿no? Se ve fantástica con su nuevo vestido, nada más. ¿No? ¿Qué tal, chicos? ¿Nos ha hecho sufrir un poquito? No, ¿no? No pasa.